Nos vamos a la OCMA, nos vamos para la conferencia de la OCMA. Ángela Canto se encuentra en el lugar y nos reporta. Regresamos con Regiones en unos minutos. ¿Qué tal, Rocío? Sí, en vivo se ha anunciado ya que se va a suspender a cinco magistrados. Estamos hablando de Walter Ríos, Mónica Hoyos, Pinchi, Raúl Salcedo y Walter Linares. Y también se va a suspender a tres funcionarios, Gianfranco Paredes, Nelson, Aparicio y Vanessa Rojas. Vamos a escuchar lo que está indicando aquí OCMA. Y de pronto eso podría demorar un poco más. Pero lo que sí garantiza el órgano de control es que estamos poniendo todo nuestro empeño para acortar los plazos en el tiempo que pueda ser posible. Muy bien. ¿Tenemos alguna pregunta? Antes de ir, sí, acérquese por favor. Nombre y medio de comunicación al que representen. ¿Qué tal? Decirlo yo a la delirio con Marcio. Sobre los tres funcionarios a los que también les van a iniciar un proceso de investigación. ¿De parte de qué gerencia del Poder Judicial los estaba mencionando? Bueno, especialmente sobre Gianfranco Paredes Sánchez, que es uno de los mencionados en los audios. Sí, lo que corresponde porque estos señores son funcionarios, no hacen tarea jurisdiccional, pero forman parte del Poder Judicial y van a ser investigados por la gerencia de personal. Ya ahí se conformará la comisión respectiva. Pero lo importante es que nosotros hemos avanzado con actuaciones también. Y, por ejemplo, al funcionario al que usted hace referencia ya se le ha tomado una declaración muy importante. Incluso se han hecho algunas actuaciones también en equipos de cómputo que va a servir de gran forma al momento que se inicie el procedimiento administrativo disciplinario. Es decir, ya hemos acopiado pruebas con relación a él para que la investigación también vaya por buen término. Si no tenemos ninguna otra intervención, agradecemos a la Jefatura Suprema de la OCMA. Acaba de acabar la conferencia de prensa presidida por Ana María Aranda, jefa de OCMA. Ella ha anunciado la suspensión de cinco magistrados y de tres funcionarios. Y, asimismo, las investigaciones está dando las últimas palabras. Estamos aquí con los magistrados que directamente han intervenido, que se han constituido a la Corte Superior de Justicia del Callao. Y que eso ha permitido, precisamente, dictar estas resoluciones conforme lo señala el ordenamiento legal. Y, sobre todo, cautelando también las garantías que deben observarse también en sede administrativa. Muchas gracias, señores. Buenas tardes. Señores periodistas, en nombre de la Jefatura Suprema de la Oficina de la... Muy bien, es la conferencia de prensa desde la OCMA, Oficina de Control de la Magistratura. Es el órgano disciplinario del Poder Judicial. Allí estaba Ángela Cantos. Es una información en vivo, en desarrollo. Vamos a ampliarla más adelante.